...burros que ingresan la droga a los penales de la capital. Dentro de su cuarto alquilado, ubicado en la avenida Bocanegra, en mochilas, sacos de rafia y bolsas de plástico, el conocido como gordillo, escondía toda la marihuana muy bien prensada, con bastante cinta de embalaje. ¿Cuánto cuesta hay? 40 soles. ¿Cuánto hay de peso? Supuestamente 3, 32. ¿Un 32? Sí, un 32. ¿Cuánto vale cada bolsita? ¿Cuánto vale cada bolsita? ¿10 soles? ¿10 soles? ¿10 soles? Entre su ropa sucia, el grupo Terna Callao halló más evidencias que lo dejan a Joel Canales Gordillo, literalmente pálido. Una balanza para pesar la droga, pipa, chips de celulares, con los contactos de sus clientes, más sobrecitos en sus cajones y un total de 40 paquetes sin forma, pero con un par de destinos muy claros. Tiene conocimiento que la forma como lo tenía la droga, en una forma ovoide, era exclusivamente para transportarlo a las personas que se dedican a ingresar la droga a los penales, o en su defecto, que también los llevan transportándose en los vehículos interprovinciales de pasajeros con destinos a las provincias del Perú. Burros son los tipos que se las ingenian de una y mil formas para esconder, introducir y llevar la droga. Incluso se las introducen en sus partes íntimas. La modalidad principal en esta persona es traer a otras personas para que los ingrese a los diferentes sitios para la venta de este tipo de droga en la modalidad de burro. Y si los pedidos para los penales o envíos a provincias no se concretaban, la venta al menudeo por delivery era su segunda opción. En esta mototaxi roja, su moto salía a recorrer varios puntos del puerto Chalaco. Eso sí, con previa coordinación. Los mensajes que la policía halló dentro de los chips revelaron cómo se mueve el negocio de alias Gordillo. Precio, cantidad y lugar de reparto. Oye, Gordillo, ¿en cuánto llegas? Estoy por Bellavista. ¿Tienes para sacarte un cheque? En 45 mil, puede ser. Me envías tu ubicación. ¿Cuánto te saco? Ahorita estoy micio, pero necesito tres cheques. Bien pesadito, como siempre me das. Dale mano, por tres sí me muevo. Más de dos kilos de marihuana incautada a uno de los miembros, según la policía, de los Lobos de Bocanegra. Un golpe duro que corta el envío de droga a diversos penales de la capital. Esta marihuana que ha sido acamuflada por él para hacer ingresar a los diferentes sitios que él ya tiene previsto, también se sabe que esta persona había vendido más por sus propias declaraciones. Con esto, el Terna Callao ha dado un duro golpe a la criminalidad que hay en el Callao. A estas alturas del partido, no tiene muchos consejos que dar, pero sí mucho que explicar ante la justicia.